Arma la lista del supermercado con lo que necesitas, no con lo que está en oferta. Walmart. Precios bajos todos los días. Y para siempre. Abrir bien los ojos. Porque si querés estar ahí y no sabés cómo hacer, música total te lo dice este sábado. Además, estrenos totales, M2M, Ataque 77, La Ley y ACBC. Y un estreno total con Gloria Estefan. Y un informe imperdible con la historia de Alejandro Sánchez. Perdón, si alguna vez guardé la compostura. Música total. Te sigue acompañando en tus vacaciones con los mejores videos animados. Música total. Sábado, 13.30 horas por el 13. La tele. Nito Artaza y Miguel Ángel Cheruti en su impresionante show cómico musical. Lo que el turco se llevó. Con la espectacular Gracila Alfano como nunca se vio. Teatro Astral, Corrientes y Montevideo. La cartilla de Galeno Life sigue creciendo. Con la calidad de siempre. Llegamos a toda la capital y al Gran Buenos Aires. Para que tengas cobertura, ahí, donde más la necesitas. Galeno Life. Llámanos al 4-3-2-1-4000. Tenés que estar preparado. Este sábado vas a ver dinosaurios. Inmensamente grandes. Terriblemente temibles. Extremadamente ágiles. A las 15, pie pequeño en busca del valle encantado. Mi nombre es Piecito, Piecito. A su término, chicos, estamos de vuelta. Mi nombre es Rex. Y a las 20, Jurassic Park. No digas que no te avisamos. Este sábado vas a ver dinosaurios en Canal 13. Tele-Show Internacional, próximo destino a Los Ángeles. Visitamos la ciudad más grande de los Estados Unidos. ¡Qué buena onda, ¿no? Te mostramos en exclusiva la mansión de Playboy, la disco de Jennifer Lopez y las playas de Playboy. ¡Un, dos, tres! Te mostramos las mansiones de los famosos y las fiestas más increíbles de Hollywood. ¡Flyboy! Los fines de semana no son los mismos. Tele-Show Internacional, destino a Los Ángeles. ¡Sí! Con Marley y Soledad Solaro como invitada muy especial. Este sábado, 22 horas por Canal 13. Durante toda la tarde, Canal 13 lo mantiene informado. Continúan los graves incidentes en Lima, Perú, tras la reasunción de Alberto Fujimori. Se han producido allí durante toda la jornada graves incidentes y los manifestantes han marchado por las distintas calles de Lima al grito de ¡Abajo la dictadura! También noticias sin confirmar dan cuenta del alzamiento de algunos municipios en el interior de Lima contrarios a la reasunción de Alberto Fujimori. Recordemos que esta reasunción y las elecciones, las últimas elecciones presidenciales desarrolladas en Perú están duramente cuestionadas por la oposición política de Perú y también por distintos países a nivel internacional que hoy quedó claramente reflejado en la ausencia notable de delegaciones extranjeras presentes en el acto de asunción de Alberto Fujimori. Por supuesto, luego a las 20 toda la información sobre este tema en Telenoche. Hasta entonces. Y arrancamos otro bloque.